Mi mujer tuvo un bebé por una aventura y quería que yo lo criara. Me negué, pero la perdoné por la aventura, solo para que me engañara de nuevo con el mismo hombre. Fue el día en que mi esposa iba a dar a luz a su bebé de la aventura, y ambos nos sentamos en el coche fuera del hospital con ella rompiendo y rogándome que criara al niño. Mi respuesta fue, haz lo que quieras, es tu cuerpo y tu vida, pero no criaré al hijo de otro hombre. Ese niño será la encarnación viva de tu traición y un recordatorio diario de lo que hiciste. No me someteré a eso. ¿Despido o divorcio? Se tomó un segundo para serenarse y me preguntó si le daba otra oportunidad. Le dije que sí y se hizo la intervención. Hubo complicaciones y estuvo en reposo durante un mes. Durante un tiempo después de eso, fue muy dura conmigo, poco afectuosa y fría. Perdimos la chispa. Yo lo intenté, pero ella no una noche, después de unas copas, me dijo que estaba resentida conmigo por haberla hecho elegir entre el bebé y yo, y yo le dije que me alegraba de que le hubieran abortado, porque se merecía sufrir por lo que había hecho. Me arrepentí inmediatamente de haberlo dicho en voz alta, aunque era exactamente lo que sentía y seguía sintiendo. Un día llegué pronto a casa del trabajo y la encontré llorando en el sofá con un hombre a su lado abrazándola. Un hombre al que había visto muchas veces. Un hombre con el que trabajaba. La expresión de sus rostros me dijo todo lo que necesitaba saber. Él era el padre. No fue un rollo de una noche como ella había dicho antes. Después de arrastrarlo fuera de la casa, ella admitió que habían tenido una aventura de tres meses. Inicié los trámites de divorcio y la eché inmediatamente de casa. Ella suplicó, lloró y suplicó durante meses, y de nuevo, estúpidamente, me quebré y la acepté de nuevo. Le dije que tenía que dejar su trabajo y cortar el contacto. Ella aceptó e hizo la llamada allí mismo. Nos mudamos de su ciudad y compramos una casa en el otro extremo del país. Fuimos a terapia matrimonial y mejoramos. Poco a poco fuimos mejorando. Ahora ambos teníamos total transparencia en todos los aspectos y aceptábamos que así era. Con el tiempo dejé de mirar su teléfono. Las cosas iban muy bien entre nosotros. Nuestra vida íntima era estupenda. Hacíamos muchos viajes y empezamos a hablar de tener hijos. Durante dos años intentamos concebir un hijo, pero no lo conseguimos. Yo estaba feliz y completamente desprevenido, con las defensas bajas, cuando ocurrió el suceso más reciente. Ella se había puesto un poco distante durante un par de meses, pero no tanto como para preocuparme. Le pregunté al respecto y siempre se mostraba cariñosa cuando lo hacía y me aseguraba que todo iba bien, pero por defecto, cuando no se le incitaba, se quedaba callada y buscaba su propio espacio. Una noche salió a beber con sus amigas y yo me quedé en casa. Me desperté a las cuatro de la mañana y oí su voz en el piso de abajo. Salí y le pregunté si era ella. No me contestó, no me oyó. Adiviné rápidamente que estaba al teléfono y debido a la hora que era, su reciente retirada y su dudosa relación con la lealtad decidí escuchar. Estaba riendo y coqueteando y diciendo cosas como, yo también te echo de menos y, yo también te quiero. Sabía que era él, estaba seguro. Entonces empezó a hablar de lo bueno que era el servicio de habitaciones de su hotel y de cuando podría volver a verle. Ya había oído bastante. Bajé las escaleras como un toro y ella se dio cuenta de que la había pillado. Empezó a gritar y a maldecirme, gritando que había ido a un médico de aquí y que le había dicho durante el despido que había algún tipo de problema. Estaba ebria, arrastraba las palabras y lloraba, pero entre las minucias de palabras como, desgarro, tejido cicatricial y, permanente, le saqué la conclusión de que su feminidad había quedado dañada y que era poco probable que pudiera tener un hijo. Lo había descubierto tres meses antes, justo cuando empezó a estar distante. De nuevo, le quité el teléfono de la mano. Me senté en la silla de enfrente y revisé su teléfono mientras ella se sentaba frente a mí. Había media docena de mensajes de texto de él preguntándole cuándo iba a salir del bar, que echaba de menos su voz y lo bien que se lo habían pasado. Obviamente, todos los demás mensajes habían sido borrados, pero ella aún no había tenido ocasión de borrarlos de aquella noche. Leí los mensajes en voz alta y ella me miró con ojos de daga. Le pedí una y otra vez que se explicara y al final se levantó de un salto y empezó a gritar de nuevo. Gritó que se había tomado un día libre en el trabajo y había conducido para encontrarse con él a mitad de camino y que habían dormido juntos en un hotel todo el día. Gritó que cuando recibió la noticia del médico me vio como un enemigo y que él era su aliado. Me gritó que no lo sentía y que le había arruinado la vida. Yo le grité que me alegraba de que le hubieran dado el finiquito y que si podía acabar con él y quitárselo a ella también lo haría. Entonces me puso las manos encima y cuando lo hizo la empujé y subí a mi habitación. Me pasé de un lado a otro y ella se sentó abajo llorando y allí nos quedamos hasta la mañana. Cuando bajé, estaba dormida. La desperté y le dije que se duchara y se fuera. Que ya había concertado una cita con mi abogado para solicitar el divorcio y que no se iba a quedar en casa mientras yo no estuviera. Soyosoy me suplicó que no lo hiciera. Dijo que estaba borracha y que no lo decía en serio. Dijo que solo se había inventado la historia del encuentro para hacerme daño y que yo era su único amor. Dijo que sentía haberme abofeteado. Eso fue la semana pasada. Esta semana ha vuelto a vivir con sus padres. Me llama todos los días, diez veces al día. Me envía largos y llorosos mensajes de texto que no leo ni respondo, ya que mi abogado dice que no debo contactar con ella a menos que sea a través de él. Voy a seguir adelante con el divorcio. Perspectiva de la esposa. Tenía 20 años cuando conocí a mi marido. Nos conocimos cuando ambos viajábamos por Europa. Yo estaba terminando mi viaje. Él estaba empezando el suyo. Nos conocimos y nos acostamos el mismo día y pasamos juntos mis últimos días. Cuando volvió a casa retomamos la comunicación y tuvimos una relación a distancia que duró un año. Durante este tiempo hablamos de relaciones anteriores y de por qué fracasaron. Le conté que mi ex me había dejado por besar a otra chica. Y en ese momento no me pareció gran cosa. Pero desde entonces me había dado cuenta de que engañar es engañar y que estuvo mal por mi parte hacerlo. Él se mudó conmigo porque su trabajo es autónomo y puede hacerlo desde cualquier sitio y yo había pasado el último año estableciéndome en un trabajo que realmente me gustaba. Esta fue su sugerencia. Él gana más dinero que yo y quería comprarse una casa enseguida. Yo le dije que prefería esperar a casarnos y poder comprar una juntos. Pero él dijo que no quería tirar el dinero en alquiler. Y que cuando nos casáramos y firmara un acuerdo prenupcial pondría mi nombre en la hipoteca. La sugerencia de un acuerdo prenupcial fue ofensiva. Pues él sabía que mi familia es acomodada y que a mí nunca me había importado el dinero. Pero acepté. También quería conservar mi apellido si nos casábamos. Y él me dijo que no se casaría conmigo si no me ponía su apellido. También estuve de acuerdo. Dijo que lo justo era lo justo y que si yo quería vivir y criar a mis hijos cerca de mi familia y no de la suya. Y ser yo la que se quedara en casa mientras él trabajaba cuando tuviéramos hijos. Entonces yo también tenía que hacer concesiones. No me parecieron compromisos justos. Pero acepté. Compró la casa en contra de mis deseos y luego nos casamos. Y para su honra, puso mi nombre en la hipoteca a la semana siguiente. Pero todo esto me dejó un sabor amargo. En general, todo iba bien. Yo tenía una buena vida social y era extrovertida. Él era más de quedarse en casa. Yo tenía muchos amigos. Él estaba centrado en el trabajo. Éramos diferentes, pero funcionaba. Uno de los hombres con los que trabajaba se interesó por mí, aún sabiendo que estaba casada. Y no le dije que no. Fue un error por mi parte y lo admito. Cuando las cosas iban bien en mi matrimonio eran estupendas. Pero también tenía resentimientos por el cese que me había obligado a hacer. Y cada día me sentía menos como una compañera igualitaria en el matrimonio. Se compró un perro sin decírmelo y eso me molestó mucho. Por desgracia para mí, nunca se me ha dado bien comunicarme y prefiero mi propio espacio cuando las cosas van mal. Así que en lugar de hablar de estos temas dejé que se enconaran y pasé más tiempo con mis amigos, incluido el chico del trabajo. Mi marido era demasiado protector y me pedía que no saliera por la noche, incluso cuando me quedaba en casa de una amiga. Sin embargo, lo que mi marido nunca entendió es que yo no soy el tipo de mujer de delantal y lavaplatos. Siempre he valorado mi libertad. Estas discusiones abrieron una brecha entre nosotros y tomé una decisión terrible. Estaba borracha y me acosté con el chico de la oficina. Después llegué a casa, dormí en el sofá y lloré toda la noche. Mi marido bajó a la mañana siguiente y me regañó por no haber vuelto a casa a una. Hora razonable. El otro hombre, Greg, nunca me dijo cosas así. Le gustaba ser sociable y bailar y todas las demás cosas que a mi marido no le gustaban. Yo era joven y estúpida y decidí seguir viéndolo. Era amable y decente, y cuanto más tiempo pasaba con él, más deseaba haberlo conocido antes. Me enteré de que estaba embarazada. No sabía quién era el bebé y me atormentaba la culpa. Se lo conté a Greg el día que me enteré y me dijo que me hiciera abortar, que no quería meterse en medio de la crianza de un niño con una mujer casada. En ese momento se acabó la aventura. Se lo conté a mi marido una semana después. No tuvo que sonsacarme la verdad como dijo. Al cabo de un par de meses me vio disgustada y se lo dije. Voló a casa sin decírmelo e ignoró mis llamadas. Entonces me di cuenta de que había cometido un terrible error y decidí volver a comprometerme con mi matrimonio. Le dije que pediría el divorcio si el niño no era suyo. Me dijo que me fuera a la mierda y colgó. Al final volvió a casa y descubrimos que el bebé no era suyo. Así que, como habíamos acordado, pedí cita para la interrupción del embarazo. Cuando hicimos la prueba de paternidad el médico me preguntó si quería saber el sexo. Mi marido contestó por mí y dijo, no importa, y nos fuimos. Volví sin él y descubrí que no era un él, sino una ella. Mi hija. A lo largo de la semana pensé en ser madre. Siempre había querido criar niños y en mis fantasías durante esta semana no pensé en el otro hombre. Era el bebé de mi marido. Nos imaginaba a los tres juntos como una familia. No era lo ideal, pero no se me ocurría ninguna buena razón por la que no pudiéramos sacar lo mejor de una mala situación. Pensaba decirle quién era realmente el padre y dejar mi trabajo. No era perfecto, pero si él me quería, podríamos hacer que funcionara. La vida nos pone a prueba y cuando hice mis votos matrimoniales me di cuenta de ello y esperaba que él también lo hiciera. El día de la cita le rogué que no me hiciera elegir. Le rogué que hiciera una cosa por mí, que no se comprometiera para toda la vida, ni siquiera que amara al bebé, solo que hiciera una cosa por mí. Le rogué que lo intentara. Le pedí que le diera una oportunidad. Me dijo que iba a pedir el divorcio. Necesito dejar algo claro. Sí, cometí errores, pero amo a mi marido. Fue el gran amor de mi vida y lo sigue siendo. Me dijo que ni siquiera intentaría que funcionara y que si no me operaba me dejaría y pediría el divorcio ese mismo día. Le pedí que me dejara pensarlo y también me dijo que no. Me debatía entre dos opciones horribles y elegí una. Me operé. Nunca iba a criar a un bebé sola. Si él no estaba conmigo en esto, no iba a seguir adelante. Y dejó claro que no estaba conmigo. Las semanas siguientes a la operación sufrí más dolores que nunca en mi vida. Durante ese tiempo me quedé con mis padres porque no podíamos estar juntos. Le culpaba por haberme hecho elegir. Seguía odiándome por el engaño e incluso me dijo que me odiaba por querer quedarme con el bebé y por pedirle que estuviera cerca de nosotros. Pero no quería que fuera en vano. Así que volví a casa e intenté que funcionara. Me reprimí porque no quería recordarle lo que había hecho. Estuve tres meses de baja médica y ninguno de mis amigos lo sabía. Por lo que sabían, mi marido y yo habíamos abortado, al igual que mis padres. No tenía a nadie con quien hablar. Le pedí a Greg que viniera y hablamos. Lloré y él lloró conmigo. Me sentí bien al ser escuchada y no tener que llevar una máscara. Estas visitas ocurrieron otra media docena de veces. Y es importante saber que no pasó nada íntimo. La aventura había terminado. Me apoyaba en una amiga, la única amiga que sabía por lo que estaba pasando. El resto ya lo sabéis. Vino a casa. Descubrió que Greg era el padre. Descubrió que era una aventura. Quería el divorcio pero me perdonó. Durante los años siguientes, después de que me perdonara, lo amé con todo mi corazón. Nunca olvidé lo que pasó pero hablamos de tener nuestros propios hijos. Yo era feliz y tenía que agradecérselo. Cuando me enteré de que ya no podía tener hijos, intenté decírselo, pero me acordé de cómo me miró años atrás cuando se enteró. Los nombres que me puso. Pensé en lo mucho que me quería y no quería estropearlo diciéndole que nunca podría darle hijos por culpa de mi traición. Me puse en contacto con Greg. Descubrí que él también se había mudado de nuestra ciudad natal y que estaba a solo unas horas en coche. Ahora está casado, pero yo no quería volver a empezar nada. Solo hablar. Me dijo que debía decírselo a mi marido, pero que yo no podía. Quedamos en vernos y me cogí el día libre en el trabajo. Quedamos a medias y nos acostamos. Acordamos que sería algo de una sola vez y ambos volvimos con nuestras parejas. Bueno, me emborraché y se lo conté todo a mi marido después de que me pillara hablando por teléfono con Greg. Me he sentido lida y cruel con él y le dije que no me arrepentía de haber quedado con Greg. Me insultó y me dijo que se alegraba de que renunciara al bebé. Le abofeté y me arrepiento de ello. Pero después de que me dijera que se alegraba de que la decisión a la que me obligó me privara de poder ser madre, eso no lo puedo perdonar. Nunca me perdonaré la interrupción del embarazo y nunca le perdonaré a él. La diferencia es que él puede seguir adelante y tener una familia, y yo nunca la tendré. Ahora estoy en casa de mis padres y también he hablado con abogados especializados en divorcios. Dicen que un acuerdo prenupcial ya no significa nada, pero no voy a quitarle nada. Yo también quiero que se acabe para que los dos podamos encontrar algo de paz. Actualización de la esposa. He hecho mucha terapia recientemente y me he dado cuenta de algo. Mi marido no hizo absolutamente nada malo. Diría que le perdono por el despido, pero no hay nada que perdonar. Esa ha sido la mayor toma de conciencia que he tenido. Le puse en una situación horrible y le pedí que hiciera algo que probablemente le habría llevado a quitarse la vida. Él mismo lo dijo. Yo elegí la interrupción del embarazo y dañar mi propio cuerpo irreparablemente. Solo yo elegí eso. Egoístamente destruí mi matrimonio dos veces engañándolo, porque acostarme con otro era más fácil que ser adulta y permanecer al lado del hombre al que juré amar. Le traicioné de un modo que soy incapaz de comprender jamás. Y tengo que vivir con eso y con mi cuerpo dañado para siempre, y debería vivir con eso para siempre como recordatorio.